Estamos aquí, si nos estuvieron viendo en la primera parte, una plática muy, muy interesante con Jaime Romero. Vamos a continuar. Ahora ya te conocimos un poco con lo que nos dijiste, pero ahora háblanos un poco de tu trabajo, ¿no? Haces ensayos, eres escritor. Cuéntanos qué estás haciendo, qué haces. Creo que si te digo qué haces, nos vamos otra vez a... Bueno, mira, yo cuando estudiaba Montessori en México, porque yo fui a la Ciudad de México a estudiar Montessori, pero en realidad yo lo que quería ir a la Ciudad de México era estudiar Filosofía y Letras, porque siempre sentí la necesidad de estudiar, de escritor, sentía la escritura y el arte en sangre. Pero bueno, me metí a Montessori y ya no me arrepiento para nada. Entonces ya te estudio allá, ¿verdad? Son carreras técnicas, no son licenciaturas, más bien son carreras técnicas, sí. Te aprendes una técnica de educación. Entonces regreso a mi tierra natal y voy a parar a un lugar donde se llamaba la Plaza Cervantina, que estaba reunido... que la Plaza Cervantina ha dado todo un semillero de artistas increíbles, como está Pilo Galindo, está César Cabrera en el teatro, a Octavio Fritrias, yo lo llegué a ver ahí, a Joaquín Cocío... Y así podemos hacer una... al Bandido, a Enrique Ramírez, a un pianista, ¿cómo se llamaba? Un pianista también. De hecho tuvimos aquí a dos jóvenes que de Punta de Lanza se llaman... Estuvieron trabajando en la restauración de la Cervantina... Ah, pues ahora ya lo tomó otro grupo, pero estoy hablando del grupo original. Este... estaba Mario Arnal, Antonio Ochoa, había un pintor que se llamaba Miguel Ángel Moreno, pintores... O sea, mucha gente muy interesante se reunió. Fue un grupo muy... una élite de verdaderamente de la cultura. Hubo este... ahí se crearon grandes proyectos que hasta la fecha todavía se siguen haciendo. Bueno, pero mi obra, que de alguna manera empieza ahí, yo este... pues empiezo yo a buscar mi necesidad de expresarme como escritor. Y empiezo hasta a escribir y empiezo a sentirme, me encuentro con poetas, ya para que en aquel entonces no había verdaderamente escuelas de literatura ni nada, simplemente había talleres, estaba toda esta... Una escuela de arte, ¿no? Ponte a escribir y a ver qué sale, ¿no? Prácticamente... Los poetas, sé que hay una serie de las investigaciones que se hacen, estaban los Quevedo y parte de los hermanos de los Escobar y cosas del tipo que escribían ellos... ¿Todos ellos están ahí? No. Ellos eran los que hacían poesía anteriormente. Pero no había verdaderamente grupos que se dedicaran a esto. O sea, que el artista no tiene una condición social o nada. Simplemente nace artista, sale poeta y sale, ¿verdad? Y le da y le da y no importa. Sí, sí. No hay... puedes estudiar y qué bueno, o si no... no hay una universidad que te asegure que vas a escribir. Claro. Te enseñan gramática, técnicas, estilos, pero... O lo traes o no lo traes. No es suficiente nada más saber eso, tienes que tener esa chispa que... A mí me tocó entrevistar porque otra de mis cosas que hago yo es que también a veces publico en algunos medios y me acuerdo que me dieron la oportunidad de hacer una entrevista con Isla Campbell cuando ella hizo la carrera de literatura, que fue un producto de una necesidad del movimiento político y de la misma necesidad de la escuela. La Secretaría de Educación Pública estuvo muy, este, muy, muy... no quería, no quería... No, no les importa. No le veían verdaderamente, no sé qué piensan, este, no le veían, este... Es como que, como que no le encuentran la utilidad, ¿no? Según ellos, bueno, es lo que me imagino. Claro, es lo que yo veo, ¿no? Con el arte no le ven la utilidad inmediata, como que creen que es nomás un pasatiempo, que la gente no le dan esa prioridad que tiene el arte en el resto del mundo. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, sobre el arte aquí en Juárez y los artistas y lo que se está haciendo? A partir de que se estructura ya formalmente la escuela de literatura y empieza a haber una técnica y una metodología y hacer ciencia al respecto, empieza una serie de académicos a hacer situaciones trascendentes. Puede estar, por ejemplo, el caso de Pilo Galindo, que es un individuo que ya viene innato con el talento, que no tiene mucho que ver con la cuestión académica, pero del talento sí lo tiene y el trabajo lo ha hecho, a tal grado que ya llegó a darle el premio este de Juan Ruiz de Alarcón, que es un premio internacional que lo han ganado gente como los Leñeros, Vicente Leñero y cosas así, o sea, gente muy especial. Entonces, tú acabas de trabajar con él, ¿no? Tuviste... Yo le acabo de presentar a él, Arte Juárez, yo soy el director de Arte Juárez, Arte Juárez lo presentó a Pilo Galindo y le hizo un homenaje y hubo así una serie de broncas ahí porque empecé yo a decir que él era el escritor más grande de aquí de Juárez, el más trascendente y luego pues se pusieron los egos de que él era Jesús Gardea y que luego... Empezaron ahí de... Que los escritores de... Pero, y luego dije, también mencioné a otro de Parral que se llama Carlos Montemayor y la verdad es que yo no me quise meter mucho política porque yo sí me metí a defender a Pilo, porque Pilo y yo somos amigos desde la secundaria. Entonces, es mi cuate, ¿verdad? Digamos así. Yo defiendo a Pilo de bola, pues sí, ¿verdad? Exacto. Y la verdad es que si vemos a Fuentes Mares, a Jesús Gardea y estos cuates, si tú lo comparas con los grandes escritores como Octavio Paz, este, eh, Carlos Fuentes, Rulfo... Márquez. Márquez no era mexicano. Este... Bueno, pues ya te mencioné unos, por no mencionar más. ¿Cómo se llama este...? Ay, es que luego mi memoria me falla. Bueno, entonces no tienen alcance porque nosotros sí, 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 pues sí es bueno defender a los escritores de la región, pero ya verlos a niveles ya verdaderamente más sólidos y más grandes, de más alcance, pues vemos que son unos escritores que sí se han trascendido en la literatura mexicana, pero no verdaderamente a grados verdaderamente. Es curioso, ¿no? Yo veo mucho, mucho talento en la ciudad, en todo lo artístico, en escritura, en pintura, en escultura, en todo, pero nunca apunteado fuera. Mira, es raro que hablen del gran escritor juarense, el gran escultor, el gran pintor juarense, ¿por qué crees que suceda eso? Bueno, pero en el caso de la literatura sí, porque Pilo Galindo acaba de ganar un premio internacional que se llama Juan Ruiz de Alarcón, que francamente, como te digo, solamente muy pocos y grandes escritores... Muy pocos y muy buenos, ¿no? Porque Jesús Gardea es buen escritor, no lo vamos a negar, yo lo conocí, digo, a mí me dio clase en la guacho, yo lo conocí muy directo y sé quién es, yo no hago menos su capacidad como escritor, pero bueno, pues él ya hizo su mundo, ahorita Pilo Galindo está vivo, tiene mucho tiempo que hace más vida por delante y yo creo que a los vivos, como dicen, el vivo al gozo y el muerto al pozo o algo así. Y dejémonos de regionalismo, hagamos la cuestión de ver las cosas positivas y ver que hay impulso. Bueno, ya en la Ciudad de México, cada vez que detienen punto su vista en los escritores juarenses, están dando una gran producción de temas y hay buenos escritores. Y yo digo que, por una parte, la relación de la Escuela de Literatura, que es una, digamos, es el cerebro de esto, de la estructura literaria, y de todo lo que surge ahí, de toda la situación académica que hay. Sí debe de haber, de alguna manera, alguien que dirija, y las personas que están ahí, como Agustín, como Ricardo Vigueras, y Isla Campbell, que es una maestra con mucha experiencia en esto, Margarita, historiadores y todo ese tipo de personas, ellos de alguna manera han creado ya una herencia literaria. Y, por ejemplo, la gente que está interesada en empezar a inmiscuirse en la literatura de Juárez, dime un libro que les dirías, tienen que agarrar esto y empezar a leer de este autor este libro, de aquí de Juárez, ¿cuál recomendaría? Sé que es difícil escoger uno, pero... Bueno, pues, obviamente, leer la... Primero, pues, hay que leer a los clásicos juarenses, hay que leer primero, pues, a Fuentes Mares, de verdad, hay que leer a Jesús Gardea, leer la obra de este escritor chihuahuense que acaba de morir, que es Rogelio Treviño, leer las novelas que escribió Vigueras, que ahorita ya las tienen publicadas, los libros de Agustín, y después al rato los míos también. Claro que lo que iba a decir es que, escuché, no sé si ya se publicó, Vigueras está a punto de publicar otro, ¿no?, que se ha vuelto de rueda tras la muerte. No, ya está publicado, ya lo presentamos, Arte Juárez la acaba de presentar, este con su libro, ahora, en marzo, me parece. Sí, ya lo ganó, ganó el premio en diciembre y lo publicaron en diciembre. Y, de hecho, antes de irnos, Arte Juárez, ¿dónde te contactan?, ¿dónde consiguen tus libros?, ¿cómo pueden saber más de ti?, de tu... toda la experiencia. Ah, pues ahorita hablamos de eso. Lo que tú busquen en Facebook, hay páginas de Internet. Sí, este... ¿puedo hablar de...? ¿De Facebook y de Internet? Bueno, yo ahorita, yo nunca he dejado de escribir. No sé por qué, yo creo que es algo que a mí me pasó muy personal. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, con Ferro Gai, algo me dijo, algo muy interesante, que, por ejemplo, que seguí las enseñanzas del poeta Horacio. Entonces, el poeta Horacio decía que los poetas y los escritores, de alguna manera, teníamos que enterrar nuestra obra bajo la tierra, o es decir, guardarla, esconderla, porque es un tesoro, y dejarla ahí por unos diez años y después sacarla. Y si verdaderamente valía la pena esta obra, de alguna manera iba a ser trascendente. Iba a resucitar. Sí. No se trata nada más de que, como yo esto, por ejemplo, no quiero decir el nombre de una persona, pero cada rato saco un libro cada seis meses, ¿verdad? Entonces, eso no se trata, no se trata de, digo, yo era de los que me sentaba en la mesa y escribía un poema cada quince segundos, ¿verdad? Entonces, tú ves que cuando estás haciendo eso, lo único que estás haciendo es que estás vaciando tu subconsciente, tus ideas literarias, pero ya verdaderamente cuando empiezas a hacer plástica de la literatura, es cuando ya vas haciendo una depuración. ¿Qué fue lo que me pasó, por ejemplo, con Jesús Gardea? Cuando yo le llevo mi obra y él la ve, el primer consejo que me da, me dice, es que a ti te falta economía. Entonces, yo como que me toqué, ¿no? Que economía quiere decir que tenía demasiadas palabras. O sea, que necesitaba buscar una estética de mí. Buscar cómo decir lo que quiere decir sin tanto que nos pasa, ¿no? Es que, por ejemplo, algo que decía Jesús Gardea, yo me acuerdo muy bien de él, y él dice, es que se pueden decir tantas cosas en una hoja. Entonces, quiere, eso es realmente la economía. O sea, buscar las palabras justas. ¿Para qué hablar, como le llaman en esto de la literatura, tanta paja? Sí, hablando de economía, pues nos falta tiempo, yo creo, para llegar al fondo, al medio, yo creo, para empezar apenas a ver el iceberg de todo lo que nos puedes contar. Pero pues tenemos que irnos a un comercial. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Esta plática continuaremos fuera de las cámaras porque yo estoy todavía... Sí, que no, 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 no. Intrigado. Intrigado de todo. Gracias de nuevo por acompañarnos. Y esto es el Late Night. Síganos viendo. Vamos al comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!